Bueno, chiste de hoy de Satina de Rosé. ¿Qué le pasa a la gente de Almería que está descubriendo la verdad que lo que sucedió hace 3 años y no sabe lo que pasó hace 50 días? Segunda cuestión. A mí me parece que el kirchnerismo en realidad es el kirchner radical. Si tomamos en cuenta que se creó en el 2008, los generó Cobos. ¿Sí? Bien. Creo que uno de los problemas, digamos, más complejos es que tenemos que tratar de despejar el neoliberalismo dentro de nosotros mismos. Por un lado, el personalismo. Por el otro lado, la cuestión de algo así como buscar siempre verdades biunívocas que expliquen todo. En ese sentido, a mí me resultó muy interesante este asunto de reconsiderar no tanto la crítica a por qué se religió a Cobos, sino la verdad es por qué hubo que elegirlo a Cobos. En ese sentido, nos tendríamos que dedicar más a la política que simplemente a escuchar. Tenemos que hacer política. No, no, no. ¡Siné!